Valencia Consultores Inmobiliarios presenta en venta este hermoso semipiso de cuatro ambientes de 80 metros cuadrados con balcón a la calle. En el mismo encontramos un luminoso living comedor con acceso al balcón y cocina separada con lavadero. Dentro de los detalles más relevantes mencionaremos los pisos de madera tipo parquet, calefacción por radiadores con caldera individual, aberturas de madera y persianas de PVC, obra de gas regularizada y apto crédito. Ingresando por un pasillo encontramos el área de dormitorios con un primer dormitorio muy amplio y con sus ventanas a la calle más un placard de tres puertas, segundo dormitorio con ventanas al contrafrente y placard de tres puertas, baño completo con bañera y un tercer dormitorio de huéspedes o escritorio. Por último un pequeño toalete para la recepción, una gran opción para vivir y disfrutar. Consulte.